Sofía Rivera espera su primer bebé con Eduardo Videgaray. La pareja confirmó que van a ampliar su familia próximamente. A través de Instagram, Sofía Rivera Torres y Eduardo Videgaray anunciaron que su familia crecerá próximamente, ya que están esperando a su primer bebé. Así es como dieron a conocer que serán papás. La pareja recibió felicitaciones de sus fans y también de algunos artistas. Muchas felicidades, escribió el Capi Pérez. Muchas felicidades, cara o madre del burro Van Rancky. Guau, los quiero mucho. Muchas felicidades de parte de Cynthia Paricio, entre otros. Otros comentarios surgieron de los exintegrantes del Team Cielo en la primera temporada de La Casa de los Famosos. Muchísimas felicidades. Parejaza, escribió Jorge Loza. Paul Steinle también les envió sus mejores deseos, al igual que Marie Claire, quien dijo estar muriendo de amor al escuchar sobre la noticia. En el video, Sofía Rivera también compartió los detalles de sus primeros momentos embarazada, desde el momento en que la prueba de orina dio positiva hasta que pudo ver a su bebé en un ultrasonido. En algunos clips también se puede ver a Eduardo Videgaray dándole tiernos besos al vientre de su pareja y madre de su futuro bebé. La canción que eligieron de fondo fue Te esperaba de Carlos Rivera. Según lo comentado por Videgaray, en el clip, cuando le da un beso a la pancita de Sofía, menciona que nos vemos en abril, es decir, que entonces Sofía tiene tres meses y estará dando a luz en abril. Hace algunas semanas ya se había dado a entender que la pareja... Se encontraba esperando a su bebé, solamente que se encontraba en rumores, pero hoy han confirmado la noticia. ¿Ustedes qué opinan de esta bella noticia que ha recibido Sofía Torres y Eduardo Videgaray? ¿Qué le dirían a los nuevos padres? Recordemos que Eduardo Videgaray ya tiene más familia, para Sofía Torres sería su primer bebé. Los invito a que dejen sus comentarios y sus likes, recuerden que estos son muy importantes. Suscríbanse al canal activando la campana de notificaciones para así no perderse de contenido nuevo. Gracias y los veo en el próximo video. Gracias.